Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario Olivares en Granada y de TuVeterinario.info Voy a comentar hoy, es una duda que nos surge con frecuencia a los propietarios, sobre todo a aquellos que tienen perras y quieren cruzarlas y es la primera vez entonces, nos preguntan acerca de cuál es el periodo de embarazo de la perra, cuánto dura la gestación de una perra Nosotros, cuando comentamos esto, hay gente que se queda sorprendida, consideran que es un tiempo muy corto para que haya un desarrollo de un cachorrito son aproximadamente unos dos meses, hay unas medias que oscilan entre los 52-72 días y vemos que esta media es bastante amplia y podemos acotar un poquito más este tiempo realizando una serie de pruebas, como es una medición hormonal, pico de la LH que nos llevaría ya a acotar ese tiempo a los 65-66 días o conocer el momento de la ovulación de la perra que nos llevaría sobre los 63 días de duración de esta gestación pero en ocasiones no conocemos esos datos, ni cuando se ha producido la monta ni cuando se producen estos picos de la LH o la ovulación de la perra y ya digo que entonces este tiempo va a oscilar entre 52-72 días Nosotros normalmente sin conocer esto, hemos visto que la media suele estar entre unos 58-63 días pero ya digo que, bueno, pues puede haber otras mediciones más amplias Hay cosas que nos pueden ayudar a, ya digo, a acotar más este tiempo y para eso, bueno, pues tenemos, por ejemplo, podemos recurrir a la ecografía cuando, bueno, pues pensamos que nuestra perra puede estar peñada, se somete a una ecografía y, bueno, pues se pueden ver ya las estructuras, los sacos seminarios, se pueden ver ya incluso las estructuras fetales y realizando ciertas mediciones según el momento en el que se encuentre la perra podemos llevar a los días que nos faltan hacia el parto de la perra Bueno, hay ocasiones en las que digo, no tenemos estos datos y tenemos que saber, por ejemplo, que la duración o la viabilidad de los espermatozoides llega a ser hasta de una semana Entonces, si no conocemos cuándo monta un perro la perra si encima tenemos un periodo de viabilidad de estos espermatozoides con capacidad fecundante y de hasta una semana vemos que este periodo, pues se puede ampliar mucho con estas técnicas de o medición hormonal o realización de frotis vaginales a la perra o unos frotis seriados que nos indiquen cuál es el momento óptimo para la monta de la perra o saber en qué momento se puede encontrar la perra ya digo, viendo esto, o con la ecografía pues ya digo que podemos acotar mucho este tiempo y estar preparados para el momento del parto Al realizar los estudios ecográficos seriados también vamos a ver la evolución que tienen los cachorros ver que todo se encuentra en condiciones y conocer que no va a haber ningún problema en el momento del parto en ocasiones se puede ya desencadenar el parto y puede haber algún problema algún cachorro, algún feto que esté mal posicionado y que dificulte el parto y entonces aparezca lo que se conoce como un sufrimiento fetal que por supuesto puede dar lugar a la muerte de los fetos y problemas tanto en el ojo, obviamente, como en la perra y tener que recurrir a una cesárea El conocer el momento del parto también nos va a servir en aquellas razas, por ejemplo, que suelen ser más dificultosas a la hora de paraír que es más frecuente la presentación de un parto distósico como es el caso de razas perquicefalas, las chatas, como por ejemplo el caso del bulldog inglés conociendo el momento del parto se puede programar una cesárea para evitar ese tipo de problemas que puede haber con los cachorros Digo que siempre es importante saber si nuestra perra está peñada por supuesto, conocer cuánto puede durar una gestación y cuándo se puede desarrollar el parto para estar preparados para ello Hay cosas que nos pueden orientar también cuando se ha presentado ese momento del parto y si ya sabemos que ha pasado el tiempo prudencial y suele ser la aparición de una descarga mucosa transparente por la vulva de la perra lo que nos indica que se está abriendo el cuello de la matriz para empezar a favorecer el parto También puede aumentar el tamaño de las mamas pueden desarrollarse las mamas pero esto a veces ocurre antes del parto en el momento del parto incluso después de haber parido por lo tanto tampoco es una indicación muy exacta para esto Puede haber un cambio de comportamiento en la perra y vemos que ya está más intranquila hace escarba en el suelo como intentando hacer un nido para parir la perra puede esconderse buscando ese sitio más tranquilo o al revés, quiere no separarse de los dueños porque se encuentra rara La temperatura corporal de la perra baja sobre unas 24 horas antes de que empiece el parto y lo ideal sería llevar desde unos días antes una medición de la temperatura para saber cuándo se produce esa bajada que nos va a orientar hacia ese momento del parto y de esta forma ya digo que tendremos todo más preparado de forma que no nos pille por sorpresa Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tubeternario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto!